Muy buenos días, queridas amigas y amigos en el Señor. Tengo como el deseo de conocernos a ustedes, de verlos a ustedes. Sé que algunas personas, pero no más de tres o cuatro que sé que están allí, pero allá en el celular parece que comienzan dos, tres, cinco, siete, ¿hasta cuánto llegan? 110. ¿Hasta 110? Bueno, como esto queda grabado, pues durante el día hay otras personas que celebran la Eucaristía. Entonces, muy bien. Yo no sé, se me ocurrió anoche en la reunión que tenemos los miércoles, como celebrar el 16 de diciembre, el primer día de la novena, celebrar la Eucaristía a las 12 del día, allá en Villa Asunción. No sabemos cuántas personas permiten entrar, bueno, todas esas cositas, pero tengo como un sueño, ¿no?, de que nos reunamos para hacer como una evaluación, cómo nos fue en esta Eucaristía. Bien, nada es perfecto, hay aciertos y hay desafíos. Hay aciertos, pero a mí me gusta evaluar. Suelo decir, lo que no se evalúa, no se mejora. Vamos a hacer una evaluación de nuestra vida familiar. Comenzamos el mes de octubre. Oye, ¿por qué no nos reunimos? ¿Qué es lo que más nos gusta en nuestra vida familiar? Siempre comenzar por lo positivo. Ay, ¿qué es lo que más nos gusta? Lo segundo no es decir negativo, no, sino en qué podemos mejorar. En el mes de octubre, ¿qué podemos mejorar? Una bobadita para mejorar. Bueno, mes de octubre. Y entonces, el cuadernito, por favor, el cuadernito. Aquellas personas que no tienen cuadernito, cuadernito sencillo, eso es barato, ¿bien? En donde yo voy apuntando las cositas que me llaman la atención. Por ejemplo, el Dios providente, ¿no? Providente. ¿Qué es providente? Entonces, uno consulta, ¿qué es providente, no? ¿Por qué apunta esto? Porque hay cositas que uno no sabe y uno las quiere comentar a los demás. Lo que a uno le ayuda, pues puede que le ayude a los demás. Mes de septiembre, en manos de la misericordia de Dios, sucedió esto, esto, lo de más allá. La montaña rusa, ¿no es cierto? La montaña, no la ruleta. La montaña rusa sucede en la misericordia de Dios. En el pan y en el vino, en la misericordia. Nuevo mes, octubre, octubre. Tengo esto y esto en la providencia de Dios. ¿Y qué es el Dios providente? El que cuida con amor. ¡Qué bonito, ¿eh? Es el que conduce, el que ve antes, providente. Pro, providente, que ve. Pero ve las cosas con amor. Entonces, el mes de octubre, en la providencia de Dios. En la providencia, en lo que Él quiere de nosotros, ¿bien? Y qué bonito el tercero, ¿no? Y el presente en el amor. ¿Cuál presente? Este ratico que vamos a estar aquí, 45, 50 minutos. Este ratico en el amor. Oye, me gustó esto. No apunto, no más, no apunto. No es un diario espiritual, no es contar todo. Algunos lo hacemos. A veces uno está encarretado. Y escribe, y escribe, y escribe. Otras veces uno está encarretado. ¿Bien? Un rengloncito. Eso lo hacía San Ignacio Loyola. El diario espiritual de Ignacio Loyola. Hay unos trabajos hermosísimos sobre. Y a veces apuntaba una frasecita. Lloré, estuve consolado, desolado. Y entonces uno, finalizó el mes, uno lee su Biblia. Ayer decíamos que el cuaderno es como la Biblia, la Biblia existencial. Bien. Intenciones. Intenciones de esta Eucaristía. A nivel de la parroquia, jueves primero de octubre, nuestro hermano Frank Hederich Ordóñez, 45 meses de su Pascua. Y está presente aquí su esposa y sus hijos. A nivel de mis amistades, que me llaman, me ponen un WhatsApp. Por ejemplo, murió el doctor Oscar Gómez León, muy cercano a sus pacientes, especialmente a Margarita Roa. Entonces, hoy encomendamos, son muertes muy dolorosas. Entonces, encontramos al hermano Oscar. Ayer cumplió años una discípula mía, la conocí cuando tenía 15 y 16 años, ahora de tener 50 y pico, ¿no? Aida Romero en Panamá. Ella está en este momento celebrando la Eucaristía. Saludesa, Aida. En Pasto, una señora que me quería como si fuera su hijo, Beatriz Riascos de Ortiz. La familia Ortiz Riasco es muy cercana a mí. Todos los diciembres, ya sea el 24, ya sea el 31, yo paso dos, tres horitas con ellos. Y nos hacemos las empanadas, tocamos el acordeón, etc. Y Beatriz me quería muchísimo, muchísimo. Mamá de Pepe Ortiz, compañero mío. Bien, entonces, listos. A nivel litúrgico, importantísima la nivel litúrgico, no puedo cambiar las lecturas, ni puedo cambiar las oraciones. Una santa extraordinaria, precisamente por su humildad, su sencillez, Santa Teresita del Niño Jesús. Una es Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, la reformadora, y eso fundó X conventos. Ya en la fiesta se los digo, ¿no? Pero esta Santa Teresita es tan bella, vea lo que le pasó. El siglo XIX, 1873, 1800, terminando el siglo. Santa Teresita realizó durante su breve vida todo el programa que encerraba su nombre de religiosa. se llamaba ella Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se adentró en el espíritu de la niñez de Jesús de Nazaret, siguiendo su caminito, y en esa forma encontró al Cristo de la Pasión que la conduciría hasta la Pascua. Comillas. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Y escribió su autobiografía. ¡Qué belleza! Entonces, y es doctora de la iglesia. Doctora. Y no salió del convento. Ahí está pintadita Dios, ¿no? Y en este momento quisiera yo también encontrar un ascensor. Genial, porque fue la imagen que yo utilicé para los niños de primera comunión cuando les expliqué la ascensión. Entonces, yo les decía la ascensión es como el ascensor. Ascensor. Como Cristo va ascendiendo con nosotros para presentarnos al Padre. No se quedó ahí arriba, sino que nos envía su espíritu. Y como en un ascensor esa fuerza del ascensor nos va subiendo, nos va subiendo, nos va subiendo. Hay algunos que se quedan en el primer piso, otros se quedan en el quinto. Cada uno tiene su proceso. Entonces, venir a la Eucaristía es precisamente sentir la fuerza del ascensor que nos asciende. Puede que estemos enredados todo lo que nos pasa, ¿no? Pero en la Eucaristía es sentir la fuerza de la palabra y la fuerza de la comunión. Bueno, entonces, el canto de la semana. palabras hermosas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, gracias, perdón, amar y servir, me faltó una. Buenos días, señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, por la luz que en mi ventana brilla. Buenos días, señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias, señor, por la vida. Pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir, pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir. Buenos días, señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, por la luz que en mi ventana brilla. Buenos días, señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias, señor, por la vida. Qué bonito canto, qué bonito, qué bonito. Entonces ya se lo aprenden de memoria. Muy bien, esto es la preparación del desayuno espiritual y entonces ahora ya vamos a comenzar el rito y el rito pues tiene su protocolo que debo cumplirlo. Nos ponemos de pie, los que se puedan poner de pie, no venimos a ver misa ni a oír misa, sino a celebrarlo. Y el cuerpo, ayer precisamente veíamos en la reunión de la noche la importancia del cuerpo, qué significa estar de pie, qué significa estar sentados, qué significa las manos, así, uno habla con el cuerpo. Entonces de pie, señor, aquí estoy. La bendición que yo llamo descendente, descendente significa que tomo conciencia que esa presencia trinitaria está en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Fíjense que comienzo en positivo. Que la gracia y la paz de Dios estén ustedes. Bien. Ahora sí, nos sentamos porque vamos a recoger el mes de octubre. Lo primero, que le quiero agradecer a Dios del mes de octubre. Segundo, seamos humildes. ¿Dónde la embarré? ¿Dónde hice cosas que, después me arrepiento yo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué estuve muy fuerte? ¿Por qué no? Bueno, los enredos que tenemos. Entonces, el primer canto del Señor Ten Piedad por el mes de octubre. Perdón, por el mes de septiembre. Lo que pasó en el mes de septiembre. Me equivoqué. Mes de septiembre. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ahí no más, mes de septiembre, mi familia, hubo algo especial en mi familia y entendiendo por familia mis amigos, mis vecinos, lo más bonito que sucedió allí en mi familia, mis amigos, gracias. Y lo mismo, sucedió alguna tensión, algún malentendido, alguna división, algún chisme, todo eso que nos pasa, ¿no? Entonces, tomamos conciencia. Y como ya lo cantamos, decimos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ahora, nos abrimos mucho más, mucho más, como lo hemos hecho. Planeta azul, lo hermoso del planeta azul. Los animales, hay un montón de videos que nos hacen caer en la cuenta de la vitalidad que hay. ¿Cómo lo estamos destruyendo? El manejo de las basuras, el manejo de los plásticos, el manejo del agua. La situación económica del mundo, la situación política del mundo, el debate de esos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Que tristeza, la forma como se desarrolló. Entonces, por todo eso que no funciona, ahora sí, última vez, Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Y finalizamos con la oración colecta. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino de amor para los pequeños y para los humildes. Concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresita del niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de la gloria eterna. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a terminar hoy la lectura del libro de Job. Y es bien interesante lo que aparece aquí en el pan de la palabra sobre la opinión que tiene el Papa Juan Pablo II en una carta que escribió para que podamos entender este libro de Job, que no es fácil de entenderlo. Ayer fueron las maldiciones de Job. Mi mamá solamente, como no tenían Biblia y era prohibido leer la Biblia, entonces mi mamá solamente hablaba del paciente Job, del paciente Job. Y para arriba y para abajo. Vean cómo se quedan esas cosas, ¿no? Y cuando empecé yo a estudiar teología y al leer a Job, paciente, no, 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 no. Llegó un momento de las maldiciones, capítulo tercero, lo leímos ayer. Y entonces Juan Pablo II dice lo siguiente sobre el dolor. Dice, el sentido cristiano del sufrimiento humano es el mejor abordado. A ver, Juan Pablo II en su carta tal sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano es el que mejor ha abordado este misterio. Sobre todo en su apartado tercero, comillas, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento que toma pie precisamente el libro de Job, se pregunta, ¿será que le dicen sus amigos que estas desgracias son necesariamente castigo por sus pecados? ¿Será una pedagogía divina por el valor educativo que tienen las pruebas y el dolor? El libro de Job niega estos presupuestos como insuficientes, pero no llega a la clave verdadera, como dice el Papa. El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema. O sea que eso es del Antiguo Testamento y no es la última palabra. Y vean lo hermoso cómo termina. La respuesta la tenemos en Cristo, en su dolor asumido, en su solidaridad, en su muerte inocente y en su resurrección. Dios nos ha querido salvar asumiendo en nuestro dolor, entrando hasta el fondo en el mundo de nuestro sufrimiento y dándole así un sentido redentor de amor desde la profundidad del sacrificio pascual de Cristo, el siervo de Yahvé, que se entrega por los demás voluntariamente a pesar de ser inocente. Dios nos ha mostrado su amor precisamente a través de su dolor solidario del nuestro. Nuestro dolor entonces se convierte en solidario del dolor de Cristo con la misma finalidad y salvar al mundo. Con mis palabras, las personas que están sufriendo en cualquier nivel, es Cristo en ustedes, Cristo en mí. Él en mí está sufriendo, Él en mí. Y asume ese dolor por la salvación de los demás. Entonces, el dolor, nosotros no somos algo separado de Cristo. El ejemplo que les he puesto, somos como una moneda, cara y sello. La cara no está solita, ni el sello solito. Son dos realidades en una. Entonces, si yo estoy enredado, si yo estoy sufriendo, si yo no sé esto para dónde va, es Cristo que está enredado, Cristo en mí, que yo no sé para dónde va. Y entonces, Cristo confía en su Padre Dios. Entonces, confiamos en el Padre Dios. Y por eso, hoy terminamos el libro de Job, que tiene un montón de capítulos, pero solamente hicimos tres referencias. Escuchemos. Del libro de Job. Job dijo, Piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. Dios, ¿por qué me persiguen como Dios y no se hartan de encarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras. Ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo, se escribiera para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi Redentor y que al final se alzará sobre el polvo. Después, que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. De fallezco de ansias en mi pecho. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Entonces, si ayer fueron las maldiciones de Job, hoy es la esperanza de Job. Si en el mes de septiembre estuve en la olla, en la olla, el mes de octubre va a ser lleno de esperanza. Veré a mi Dios. ¿Qué es ver a mi Dios? Experimentar su amor. Sane o no sane. Puede que me muera o puede que no me muera. Pero experimentaré su amor. Y su amor es el que me ayuda a llevar esta situación en la que estoy viviendo. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Desfallezco de ansias. De experimentar su amor para poder llevar con paciencia los dolores que yo tengo en este momento. Entonces, viene el Salmo responsorial. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Es de esperanza, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en forma de oración. Espero gozar de la dicha del Señor. Tomamos aire. En el país de la vida. Que es mi corazón. Ahí está. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Y coloco mi mano en el corazón. Ahí está el país de mi vida. Primera estrofa. Escúchame, Señor. Que te llamo, ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Busque en mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Otra vez. Espero gozar de la dicha del Señor. en el país de la vida. Siguiente. Tu rostro buscaré, Señor. Señor, no me escondas tu rostro. No me rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Que es mi corazón. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Último. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Si estoy deprimido. No estás deprimido. Estás distraído, ¿no? Dice Facundo Cabral. Repito. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Y repetimos. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Muy bien. Por eso llamamos a esto desayuno espiritual. La cena del Señor. Porque esto nos alimenta. Es tan linda. Alimentamos esa dimensión espiritual de nuestro cuerpo. que es soma, psiquis, espíritu. Entonces, vamos a cantar tu palabra, Meladía. Nos ha dado vida. Nos está dando vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Está cerca el reino de Dios. El reino de Dios es el amor. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Verifica mi corazón y mi labio, Dios Todopoderoso, para que podamos proclamar y especialmente vivir tu santo Evangelio. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los mando, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talegas ni alforja ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que les tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren a un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Voy a ser muy breve, porque entrando aquí a la capilla, al oratorio, le dije a Sergio, vea, tenemos este evangelio. Y él me dijo, hay una canción muy bonita. Entonces, una brevísima explicación, y vamos a cantar esa canción. Es muy sencillo, ¿no? Ya lo hemos dicho. Hay dos momentos para ser seguidor del Señor. Dos momentos, ¿no? Primero, dejarnos ver del Señor, como lo vio a Mateo. Ayer decíamos, Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los escogidos y nos da una misión. Entonces, lo primero, nos ve, nos habla. Entonces, hay que oírlo, estar atento, ser discípulos. Eso es lo primero. Sin ese primer paso, lo segundo es bobada. Es decir, no tiene sentido. Es ganar aplausos, es pura imagen, etcétera. No, primero, dejarnos ver. Él nos escogió. Y venimos a escuchar la palabra de Dios, tratar de vivirla, llenarnos de su amor. Pero eso no se queda allí. Ahora somos discípulos, ¿ve? Es el segundo momento. El primer momento, ser discípulos. Ahí me equivoqué. Y el segundo momento, ser misioneros. Entonces, primero, discípulos. Ahora, yo también soy discípulo. Discípulo del Señor, ¿no? Pero termina la Eucaristía, misioneros. Y que vamos a llevar al entorno lo que recibimos en la palabra de Dios. Lo que nos llamó la atención. Entonces, nos volvemos misioneros. Y dice que de dos en dos. Eso es bien importante. Nosotros no tenemos una religiosidad individualista. Mi Dios y yo. Mi Dios y yo. No. Es en comunidad. Por eso la importancia en las comunidades virtuales. Unirme con cuatro, cinco, tres, dos. Hay grupos que son quince, veinte. En donde yo pueda manifestar mi vida espiritual. Donde pueda yo hacer oración. Eso se llama la iglesia. Así nació la iglesia. Entonces, lo primero. Darle gracias al Señor. Porque ha puesto la mirada en nosotros. Segundo, Señor, danos fuerza para que seamos verdaderos misioneros. Y eso es lo que canta. Canta muy bonito. Qué pena. De nuevo acá. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante. Les dijo el Señor al partir, ¿no? La miez. La miez es la cosecha. Entonces necesitamos misioneros. Ustedes. Nosotros. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante. Les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la paz. Los pies del mensajero de la paz. Un minutico. Un minutico. Cerramos los ojos, los que quieran. Y todo lo que ha pasado en la Eucaristía en este momentico, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llegado al corazón? ¿Qué es lo que más me ha impactado? ¿Qué sentido hay allá en lo más profundo de mi intimidad? Y degustamos esto, saboreamos este alimento espiritual. Gracias, Padre, por el mes que terminó. Estarás en el pan, en el vino y en el agua y te consagramos a ti este mes de octubre. Danos aquello que tú sabes que necesitamos. Así sea. Con su imaginación, cada uno. Dios va colocándose en la mesa. Por el misterio que representa la mezcla del vino y el agua, que así nosotros nos podamos mezclar con la divinidad de Cristo, ya que se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Colocamos nuestra Biblia personal, que es el cuaderno, donde nos habla el Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan y este vino. Fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, hoy te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con espíritu humilde y corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Señor, recibenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestra vida, el mes de octubre, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Al reconocerte, admirable Señor, por las maravillas realizadas en los santos, especialmente en Santa Teresita del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como su vida te fue agradable, también aceptes el homenaje de nuestro servicio. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Santa Teresita entregó la vida a ti, Cristo, y confesó tu nombre. En ella manifiestas las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la debilidad en fortaleza. Y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio de la espera dichosa de tu reino por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alaban proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro, especialmente de Frank Hederis Ordóñez, y de nuestros amigos y amigas. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz perpetua. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y este brindis, ¿por qué es? Porque el dolor ni la muerte no tienen la última palabra. En Cristo tiene sentido. Y eso, ¿quién lo dijo? Un filósofo. Una ciencia humana. No. En Cristo todo tiene sentido. Y Él nos da fuerzas para seguir adelante. Y por eso el brindis. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ayer en el curso de la oración que estamos haciendo, les decía que el cuerpo tiene significado. Entonces, para evitar la rutina, entonces, porque somos muy rutinarios y podemos hacer esto y como que pasa por encima, entonces hay que inventarse cositas, ¿no? Supongamos que esto es nuestra mano. Es nuestra mano, pero que significa mi dolor. Lo que estoy viviendo ahora. Lo que yo no entiendo. El enredo en el cual estoy. Estoy, ¿bien? Esa es la cara, la cara de la moneda. Pero la cara de la moneda no puede vivir sin el sello. ¿Ven? ¿Y cuál es el sello? La presencia trinitaria en mí. ¿Ven? Entonces, como yo uno el dolor, todo lo que me está pasando, la presencia trinitaria no está sola. No está sola. Yo estoy contigo. Saldremos adelante. Esto significa el cuerpo. Y con estas manos así, rezamos con fervor el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero mucha atención. No es para quedarnos allí. Todo lo que somos, somos misioneros. Primero, discípulos. Luego, terminó la Eucaristía, misioneros. A trabajar en la casa. Librémonos de los apegos, de todos los enredos que a veces uno se inventa. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, Dios, por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo sea el reino, tuyo el pedir la gloria por siempre, Señor. Y si colocamos las manos así, es como de súplica por la paz que necesita el mundo entero, especialmente nuestra patria. Señor, que Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no mire nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y esta paz es para entregarla. La paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Con tu Espíritu. Entonces, con las personas que nos vamos a encontrar, amémoslas, escuchémoslas, no las juzguemos. Eso es llevar la Eucaristía a la vida cotidiana. Y para poder realizar esto, Cristo se parte por nosotros. Es decir, hace posible, con su dolor, hace posible la muerte y la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección. Cordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, danos la paz. Qué alegría presentarles a Jesucristo, el que hace posible lo imposible. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vía eterna. Amén. Comunión espiritual. La mano al corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este canto, que ya es muy conocido, le entregamos al Señor lo que somos. Estemos bien de salud, regular, mal, todo lo que nos está pasando. Muy lindo. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento y toda mi voluntad. Toma, Señor, y recibe Toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, Tuyo. Dispón a toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Amén. Oremos. El sacramento que recibimos, Señor, enciende en nosotros el poder del amor con que Santa Teresita del Niño Jesús se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que María, como buena mamá, la mayor, nos acompañe en el mes de octubre. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, yo voy haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y si Jesús, María y José están con nosotros, ¿a quién le vamos a temer? Si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Muy bien. Entonces, hoy jueves, los talleres de oración y vida con el Padre Ignacio Larrañaga. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos sido discípulos, ahora misioneros. Y entonces, misioneros, comenzamos con... ¿Eso es un bambuco? Un bats. Un bats. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida en cosas de fortuna o en cosas del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en su vuelta locas ganas su fe. ¿Cuántas tristezas, cuántos desengaños te queda cuando el amor se aleja? Como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida. Tomémonos un trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, pez. Amigo, no arriesgues la partida. Amigo, no arriesgues la partida. Si apuestas al amor, cuantas traiciones, cuantas tristezas, cuantos desengaños te quedan. Cuando el amor se aleja, como en la noche negra, De luna y sin estrella Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemonos un trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es oro, ven Muy bien, muy bien Bueno, hasta mañana, si Dios permite No se olviden orar por nosotros